Amén. 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 Pues muy buenas tardes hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La intención especial de nuestra celebración. Es por Miguel Mendoza González. Esa es su intención de Miguel Espinosa González. Perdón, Mendoza González. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado. Y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad. Danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad. Te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Amén. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora hermanos, reconozcamos esos momentos en que le hemos fallado al Señor. Tú que has enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. Del primer libro de los reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria, se encuentra en la viña de Nabot a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente. Esto dice el Señor. Así que además de asesinar, estás robando. Dile también. Por eso dice el Señor. En el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamarán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías, has vuelto a encontrarme amigo mío. Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos. Dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu prosperidad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboán, hijo de Nebá, y con la de Basá, hijo de Ajías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ajab que han muerto en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se lo comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezrael. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como a Had para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselos a los hijos de Israel. Cuando Ajab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, Has visto cómo se ha humillado a Had en mi presencia. Por eso no lo castigaré durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purificame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. ¡Gracias! Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que les persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Pues, continuamos ahora con la décima primera semana del Tiempo Ordinario, aunque tuvimos una solemnidad hermosa, celebramos la Santísima Trinidad este domingo. Pero ahora, pues, continuamos con lo que es la Semana del Tiempo Ordinario y hemos cambiado ya el curso de las lecturas. Estuvimos leyendo durante el tiempo de la Pascua todos los hechos de los apóstoles. Y ahora empezamos con los libros de los reyes y precisamente el lunes, ayer, recordarán, ¿sí fue el lunes? Que estaba hablando de cómo estaban tramando este plan, ¿no?, de que le dice este rey, Ahab se llama, ¿no?, de que le dice este rey, Ahab se llama. Ahab, bueno, no sé si se pronuncia bien, Ahab o Ahab. Pero lo importante es de que él siente como envidia, ¿no?, porque le pide a Nabot que le venda. Esto sucedió en la lectura de ayer, ¿verdad?, nada más estoy haciendo la conexión. Nada más porque tiene un terreno que está cerca de su casa y pues yo creo que se quiere expandir o por comodidad. Y dice, ¿por qué no me lo vendes? Pero este terreno tenía un valor muy especial para la familia de Nabot y dice, no, ¿cómo crees que te voy a ceder mi heredad? Yo creo que a veces también los seres humanos cuando vemos alguna cosa y se la envidiamos a otra persona solamente por una conveniencia, ¿no? Pero pues a veces sí funciona, ¿no?, como una gente que tiene un terreno en un lugar y hay otro a un lado y si es la voluntad de Dios, pues está bien. Pero aquí en este caso, él se molestó mucho porque se la negaron, no me la quiere vender. Y su esposa muy sumisa le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Pero la manera en cómo se lo quita es una manera muy ruin, muy desagradable, porque primero que nada dice que lo ponen en boca de la gente y le inventan unas infamias y lo matan por eso. Y en esa continuación, ¿verdad?, en ese, digamos, la secuela o la siguiente parte, podríamos decir en este episodio que nos narran de los reyes, ahora resulta de que ya después de haber cometido el asesinato, ahora va a robar, no contento, ya va listo, ya no está y va a tomar posesión del terreno. Y curiosamente, el Salmo responsorial nos dice, misericordia, Señor, hemos pecado. Yo creo que esa es una parte donde todos, yo no creo, yo digo por mi parte, ¿verdad?, de nuestros pecados. No creo que ni aún el Papa Francisco, ¿verdad?, con todo y que es su santidad, en un comentario que hizo alguna vez, dice que ya cuando se levanta, cuando se acuerda, ya lleva como siete pecados. Entonces, si Él, que es su santidad, comete errores, dice la carta a los romanos, y es que todos pecaron. A ver, levante su mano aquí, quien sea perfecto. ¿Verdad que no? Y nos dice el Señor, es que deben de ser perfectos como mi Padre es perfecto. Pero hay una parte donde es una invitación a la perfección, pero Dios sabe que le vamos a fallar, porque de lo contrario, no le hubiera puesto al Padre nuestro en esa oración que dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Si Dios hubiera sabido que íbamos a ser perfectos, no le pone esa parte al Padre nuestro. Él ya sabe que íbamos a tener esa tendencia a pecar. Y esa es parte de lo que continuamente tenemos que estar reflexionando en las vidas de todas las personas que nos comparten en la Sagrada Escritura. Se me viene a la mente también, nada menos Pedro, el primer Papa. También él falló y sin embargo Dios había, Dios en su infinita misericordia y sabiduría sabe que le vamos a quedar mal, pero él siempre tiene la esperanza de que nosotros podamos reflexionar. Y como en este caso, este rey que sabía que había cometido un error dentro de él, porque así nos crea Dios, sabiendo que la diferencia entre el bien y el mal y algunos pues decidimos seguir, ¿verdad? Aún cuando estamos en el error, no nos queremos salir de ahí. Pero en este caso, él dijo, se rasgó la ropa, porque esa era la señal, ¿verdad? De cuando alguien se arrepentía, se puso a dormir en el sallal, que es como un costal, no esa tela muy dura. Y el Señor tuvo misericordia de él. Misericordia, Señor, hemos pecado. Y luego así, si el mismo Señor nos está diciendo que tengamos misericordia, que oremos por los que no nos quieren bien, dice, ¿qué mérito tienen si solamente oran y saludan a los que los tratan bien? Los publicanos, los paganos también lo hacen. Entonces, aquí esta muestra de Dios que dice, bueno, yo también tengo que tener misericordia, porque él está poniendo el ejemplo en la primera lectura, cómo perdona a este hermano. Y nosotros pues tenemos que estar conscientes de eso, de que debemos de tener misericordia hasta con las personas que no nos caen bien. Yo recuerdo cuando hablan acerca de… No voy a decir nombres, ¿verdad?, porque estamos en el internet, no me quiero echar enemigos, pero muchos políticos que se dicen católicos y que hacen cosas que… Sobre todo apoyar las legislaciones del aborto y todos estos pequeños indefensos. Y algunos obispos reaccionan de una manera que los dicen hasta aquí, pero otros, especialmente nuestro obispo, dice, oren por ellos, porque ellos también tienen derecho a la misericordia de Dios y de la manera que están actuando. Es muy probable que si nosotros oramos por ellos, la oración es poderosa y puede cambiar el corazón de esta gente y quizás algún día ellos se puedan convertir y puedan entender el mal que están haciendo. Ya me fui hasta el extremo. Pero ¿qué tal de las pequeñas cosas que a veces las personas nos hacen? Hay gente que dice, perdono, pero no olvido. Y a veces entre las mismas familias, hermanos que no se hablan. Hay personas que he escuchado entre parejas que dicen que pasan días que no se dirigen la palabra. Entonces, el mensaje para este día, ¿verdad?, es de que debemos de estar conscientes de tener misericordia, como Dios es misericordioso. En eso sí puede esperar perfección, que nosotros seamos perfectos en perdonar a todos los que nos ofenden. Porque yo entiendo que Dios sabe que perfectos no vamos a ser, pero sí espera que seamos santos. Y el camino a la santidad no requiere que hagamos cosas increíbles. Entonces, había una santa que me llama mucho la atención, se llama Santa Teresa de Lisó. Y Santa Teresa de Lisó, ella decía que le pide una cosa a Dios, le dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero que me des, que me lo concedas, porque dicen que todo lo que uno te pida, tú lo vas a conceder. Yo quiero ser la persona que te ha amado más en el mundo, más que nadie. Qué petición, ¿no? Quiero ser aquella persona que te ha amado más que nadie en el mundo. Y ella decía que la manera de llegar a la santidad es empezar con la debilidad, los pequeños santos, las pequeñas cosas, porque ella decía que cualquier persona podía llegar a la santidad a través de hacer pequeños detalles en todo, en todas las cosas que el Señor nos pone a cada día. Es la manera sencilla. Yo pienso que eso está al alcance de todos nosotros en acciones pequeñas, cada vez que estamos teniendo situaciones con la familia, que a veces por X cosa empezamos a discutir y no tenemos paciencia. Recordaremos también que apenas tuvimos el Pentecostés y en ese Pentecostés estábamos hablando de los frutos del Espíritu Santo y esos frutos del Espíritu Santo se tienen que demostrar a través de la paciencia, a través de aceptar a nuestros hermanos cuando nos fallan y cuando no nos venden su terreno. No, no es cierto, es un ejemplo, o sea, de decir, cuando alguien no quiere hacer las cosas como tú quieres, nos estamos poniendo en una posición parecida como la del Rey, nos encaprichamos. Yo creo que ahí esa es la perfección que el Señor quiere que tengamos. Así que recordemos su infinita misericordia, pero también el llamado a tratar de mejorar cada día más. Cada día el Señor nos da una nueva oportunidad al respirar y hoy también. Unamos nuestros corazones, hermanos, para elevar esas peticiones al Señor, para pedir su misericordia. Unamos nuestros corazones, hermanos, por los líderes de la iglesia, para que a ejemplo de Jesús estén inspirados para tener un servicio humilde y amar a la gente de Dios. Roguemos al Señor. Por los oficiales, por los líderes del gobierno que han sido electos para que la ley de Dios y la ley del amor guíe sus esfuerzos para que puedan encontrar soluciones pacíficas en su trabajo y que puedan resolver los conflictos de la humanidad y hacer leyes y hacer leyes y decisiones en beneficio de los más humildes, de los más vulnerables, de los que más lo necesitan. Roguemos al Señor. Por aquellos que se encuentran agobiados por sus pecados, para que la misericordia de Dios se derrame sobre ellos y elimine esa vergüenza, ese temor y miedo a la condenación para que se acerquen a la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Por todos los que nos encontramos aquí reunidos en este día, por nuestros seres queridos, por todas las personas que a veces nos dañan, nos ofenden, nos hacen mal, para que tengamos también misericordia por ellos y para que el Señor nos continúe guiando en su verdad y en su amor. Roguemos al Señor. Por aquellos que han pasado a mejor vida, para que el amor de Dios los ayude a alcanzar el eterno reino, roguemos al Señor. Por la intención especial de Miguel Mendoza González, por las peticiones escritas en nuestro libro, y por todas aquellas que llevamos en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Dios amoroso, te damos las gracias por escuchar nuestras oraciones como lo haces cada día. Escucha y responde a ellas de acuerdo a tu voluntad santa. te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tomen así. que la gente Te lo pedimos a tu voluntad y nos da. Te lo pedimos a tu voluntad y nos da. Gracias. 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 Que afortunados somos Señor. Porque podemos estar en tu bendita presencia. Cuantos quisieran estar aquí Señor. Aquellos que ya no amanecieron en este día. Aquellos que se encuentran encarcelados. Esclavizados a un vicio Señor. A una cama, a una enfermedad. Cuanto dieran por estar aquí Señor. Y nosotros por tu infinita misericordia. Hoy estamos aquí dándote gracias y gloria Señor. En tu bendita Eucaristía. Nos ponemos por perdón. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza. Nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos. La gloriosa venida de nuestro Señor. Señor Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo. Que dijiste a tus apóstoles. La paz les dejo. Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Vamos a compartir una señal de paz. La paz esté con ustedes. Gracias. 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 Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Gracias. 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 Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias.